Música He cantado del amor en los hijos y está tan solito que sé que ya no te vayas Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y se fue soñando igual que mi corazón Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y si recuerdo me persigue de tu amor Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la barra donde le das la noche a ti Y ya te sombras de la noche a ti Y ya te sombras de la noche a ti Y ya te sombras de la noche a ti En la pisa y en la banda, así En la pisa y en la pisa, en la pisa y en la pisa, En la pisa y en la pisa, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses. En la pisa y en la pisa, en la pisa, en la pisa y 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 en la pisa, Esta es la canción, es la canción de la Isabel Para que se acorde a la ropa y para que se acorde a la ropa Nosotros somos Norteño.4 para servirles, estamos a sus órdenes, si alguien gusta una tarjetita o algo Por eso tiene que ser, eso se ve porque siempre le falla Ok, las invitamos a las cintas a centro de la pisa Y eso dice... Para hacer verdad las cintas bailadoras, las invitamos a centro de la pisa Y eso dice... Y eso dice... Norteño.4 Y eso dice... 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 Música Ok, ok, seguimos avanzando con las pasiones Para que sigan disfrutando esta voz, ya les invitamos A que tengan paz y bien descanso ¿Y dónde está el grito de las mujeres? El grito de las mujeres enteras El grito de las mujeres enteras El grito de las casadas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este es el sabor de una pelea ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!